una pistola le diste una pistola la pistola está brutal hay un mogollón de balas de balas hostia, necesito botiquines botiquines botiquines, latas de todo no hay satelital y no hay bunkerizalgas allá están los compañeros de esta allá y ahora somos nosotros los que estamos abajo ¿han bajado o se han quedado ahí? no, ahí están bueno, podrían haber bajado por el otro lado, pero por acá no bajaron ¿ustedes cogieron coche? sí aquí aquí pero cabrón se va y me deja solo aquí pero Tani tío, ¿qué haces coño? de dos tiros, dos escopetazos me sacó todo estaba lleno de vida ese tipo, si no tiene rapid fire, mira, pasa por... a uno de ellos le quité el escudo entero yo me lo cargué yo me cargué a uno este se iría por la ficha del... me lo cargué en el aire pues ha habido uno que ha salido corriendo por aquí se intenta recuperar a su compañero por acá se matamos a uno y ha salido corriendo a otro ¿no? otro mira para allí va vamos para allá si de todas maneras no tenemos nada que hacer vamos a haber cogido el coche coño la verdad que sí pero el coche lo hubiéramos podido coger pero ahora sacaba mucha ventaja no sé dónde vais a intentar levantar a los compañeros quizás en la gasolinera que está aquí o pasamos y nos vamos a coger el búnker estamos a 300 metros del búnker a ese no lo vamos a coger y además hay satelital también hay después puede ser que esos tíos sean los que nos ganen al final de la parte habría que ir al búnker que es el que se va a quedar fuera bueno, aquí ya se estaría dando todo se conté a alguien corre escudo no quiero morir vámonos a por el satelital ¿quién se monta? llévate a Dani pero móntate encima del coche yo tengo botes que no yo también pero es que es muy botes que tengo que ir a por el satelite ya dale yo tengo que ir a por el satelital Vámonos, viene, viene, vienen medallones, vámonos. Pero, ¿para dónde van ustedes cabrones? Me dejaron aquí que no mire para dónde iban. ¿Nos montamos en el tren? Sí, pero ahora me dejaron vendido a mí aquí. Pero, ¿y por qué no te has venido? ¿Por qué está la zona ahí? Claro que ustedes van a dirección contra ellos. Y ya me cargué uno. Espérate. Ya me los cargué a los dos. Ay, mía, tío. Papi, está hecho un pro. Con medallón y todo, los hijos de puta. No sabían con quién estaban metiendo. O sea, eres un puto máquina, tío. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Ni siquiera te tocaron, tío. Me quitaron bastante escudo. ¿Tienes escudo, papi, para recuperar? Sí, sí, sí. De tal manera no lo gastes, que hay aquí los estos, los gastos. Tarde, ¿por qué ya lo gastes? Como vos, tengo tres. Yo sello lleva un móvil. Esos eran unos putos mancos. Que al de arriba, al que yo me subí a la caseta y a ese me lo cargué así disparándole de... De como sea, de cadera. Y al otro me lo cargué de arriba con el cúpete. De esta manera, la táctica, de paz a mí, que deja mucho que desee. Hemos ido dos por un lado y dos por otro. Tenemos que hablar más de las cosas que ha pasado. Lo he dicho, salimos de aquí para coger altura. Había cogido el coche para eso. Ya, pero yo iba en dirección de la... Al círculo. Y ustedes se montaron en el tren que iba a otra dirección. Claro, para alejarnos y coger altura. Aquí hay un coche. Hay un coche abandonado ahí. ¿Pero es que ahí habrá alguien? Nunca de verdad. Tenemos un coche ahí, ¿eh? Yo llevo tres. Lo que yo solo llevo es un botiquín. Un botiquín yo llevo tres. Y necesito. No me gusta. No me gusta, tío. Han caído... Han caído en lo alto. Esto te ve a estar... Pero cayeron en lo alto, es lo que te he dicho. ¡Anda! Bueno. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No os quedéis, no os quedéis! ¿Ha sido usted que queda delante de ustedes? ¡Tiene el agua verde! No, verde no es. No, verde no es. Está demasiado bueno para hacer. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Esta sí es verde! ¡Ahora sí que ya no lo pueden pillar! Bueno, en teoría, claro. Están dando con otro, me parece. Sí, pero los tíos están aquí pegados a nosotros. Claro. ¡Van ahí! ¡Qué pena, tío! No poderlos... ¡Los misiles que se están tirando entre ellos! ¡Ah, dejo de eso! ¡Qué pena, tío! Vamos a coger altura nosotros. Cuidado que tenemos gente también detrás, ¿eh? ¡El disparo! En... Si tenemos que ir a la zona. Por eso, yendo hacia la zona. Tenemos gente en el puente, que es allí. El círculo se está cerrando. Y lo tenemos atrás. Yo no tengo para curarme así de... Los medallones quedaron en la... Dentro de la zona, por lo que veo. Vamos allá. Yo lo que quiero ahorita es salir de la tormenta. Si no tengo para curarme. Yo tengo un botiquín para dar. No sé si voy a llegar. Están todos metidos ahí, ¿eh? ¿Tenés poti, papi? Sí, poti tengo. Pero lo conecto a ver a... Lo caro es en posición rápida. Rápido, 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 rápido. Subiros aquí arriba antes de que no. Tenemos que seguir yendo a la zona. ¿Están disparando? Joder macho, a mí. A mí me están disparando. Venga, papi, corre. Ahí uno atrás nuestro que lo dejé casi sin escudo, mira. Está subiendo la zona. Va para acá, papi. Están en la zona, ¿no? Atrás de la zona. Puta, pero que puntería tienen los malditos. Me bajaron. Pienes el otro aquí. Cuidado, cuidado. Buena, buena, buena. Dani, tuyo. Dani, tuyo. Yo estoy tocadísimo, ¿eh? Me puede elevar. ¡Está! ¡Ay, mierda! Cuidado, Dani. Cuidado, cuidado. Cuidado, que te da en la cabeza. ¡Toma! Buenísimo. Esta era la jugada. Esa era la jugada. Buena, buena, chicos. Bueno, se fue a un costadito. A mí, a mí el que me bajó fue el que me bajó.